El eléctrico, canta el eléctrico, hasta ahí no más llega, está el cable No corra ahí, va a llegar hasta ahí Agustín, toca, toca Ahí Ahí Toca, toca Toca, locate Canta Para afuera no se puede ir No alcanza el cable No alcanza el cable Ahí no más Toca ahí Toca y canta No, con el micrófono no Canta po El eléctrico canta No a la 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 la